¡Cuidado de la inauguración! Así que damos gracias sobre todo a la compañía de Teatro de Scenamater por la realización de este certamen. Se hizo una selección de obras a nivel nacional, participaron creo que más de 100 obras, se hizo una selección, se han representado durante todo este mes de enero y febrero en los teatros de nuestro municipio y hoy se falla el premio. Me gustaría agradecer también el trabajo que realizan los técnicos de la Realización Cultura y además la presencia hoy aquí de todos ellos, porque la verdad es que hacen un trabajo inestimable y de lo mejor es de lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Por nuestra parte esperamos poder seguir colaborando muchos años más con la compañía de Teatro de Scenamater y poder potenciar como no las artes escénicas que es una parte de nuestra cultura fundamental. Como sabéis en Leganés todos los fines de semana en varios teatros hay obras de teatro, puede ser teatro amateur, puede ser teatro profesional, pero sí creo que apoyamos bastante esta arte escénica porque creemos que es muy importante a nivel cultural. Pues lo importante es el mensaje que queremos transmitir, mira es una historia de pasión.